La Real Federación Española de Fútbol anunció este viernes la destitución Pablo García Cuervo como director de comunicación. En medio de la renovación federativa desde la dimisión del expresidente Luis Rubiales tras su beso a Jenny Hermoso, la Real Federación Española de Fútbol prescinde de los servicios del director de comunicación. La Real Federación Española de Fútbol ha decidido hoy prescindir de los servicios del director de comunicación. Pablo García Cuervo, indica en un comunicado la federación. García Cuervo es uno de los testigos citados a declarar en el marco de la investigación por el beso de Rubiales a Hermoso durante la celebración del pasado mundial de Australia y la denuncia de la jugadora, que destapó todo un movimiento social y político. Camps, García Cava y Bilda, los otros cargos cesados desde la Real Federación Española de Fútbol. Además de García Cuervo y el propio Rubiales, en las últimas semanas han dejado su cargo en la Federación Andreu Camps, ex secretario general de la Arfez, Miguel Ángel García Cava, es responsable del Departamento de Integridad, y Jorge Bilda, es seleccionador nacional.